Es una angustia muy, muy desesperante no saber nada de ella. Y con el alma destrozada, Adriana Castán llora por la desaparición de su hija Kimberly Pérez de 12 años, que fue vista por última vez este lunes al mediodía en su casa. Mi hija se salió de la casa desde el lunes a mediodía. Yo salí a la tienda en ese momento, andaba trayendo comida. Cuando ella se salió. Ella, días pasados nunca había salido sin permiso. Siempre me pedía permiso para salir, pero esta ocasión no lo hizo. Ella solamente se salió y yo sé que fue ayudada por un compañerito, amiguito, no sé qué sea de ella. Unos minutos antes, vi estar hablando yo con ella. Le dije, Kimberly, ¿estás bien? Ella me dijo, sí, mami, estoy bien. Estoy en tu cuarto viendo televisión. De ahí cuando su hermana me habló, su hermana mayor me habló y me dijo, mamá, Kimberly se salió de la casa. Fue cuando yo me di cuenta y empecé a hablarle, pero su teléfono ya estaba apagado. Y fue por esta ventana donde un joven identificado como Enrique se acercó a la casa de la familia para llamar a Kimberly el mismo día de su desaparición. Así fue como lo informó una vecina a la madre de la menor desaparecida, donde evidenció estos hechos con fotografías. Nadie quiere dar información, ni de mi hija, ni del muchachito. Los amigos que yo conozco, yo he preguntado. Ellos me dicen que no la han visto, que no saben. También los papás les han dicho que si ellos saben algo, que me ayuden a saber de ella. Pero los muchachitos dicen que no, que no saben. Ya no sé cómo más poder buscarla. Ya pegamos folletos. Hemos hablado con las personas que conocemos más cercanos. Tampoco nos saben. Nos han ayudado varios vecinos de por aquí a buscarla. Hemos tocado los apartamentos puerta por puerta. Reporté a la policía. La policía no me ha dado una respuesta aún. Nos comunicamos con la detective Williams del departamento de policía de la ciudad de Chambly y nos informó que el caso está activo. Dijo que la han buscado en el área de Brookhaven y que su celular está desconectado, por lo tanto, no han podido rastrearlo. Y agregó que están haciendo todo lo posible para encontrarla. Te pido que regreses. Yo te quiero mucho. No sabes cuánto he estado pidiéndole a Diosito que... que entre en tu corazón, en tu mente, para que nos hables, aunque sea para saber que estás bien. Te esperamos en casa, hija. Te quiero mucho. Te quiero mucho.